Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Bob Machin Este último mes ha sido el mejor mes en la historia de Animal Live y queremos que usted que está viendo este video se sume a esta familia de amantes de la música Siempre reaccionamos a prácticamente todo lo que sacó Alipa y esta vez venimos reaccionando a Levitating featuring DaBaby Esta es una canción que ya había salido ¿no? Esta canción ya había salido pero está sucediendo una cosa muy extraña antes de comenzar con esto para darle un poquitico de contexto a la gente Y es que Dua Lipa está cogiendo muchas canciones de su álbum y les está haciendo unos remixes Realmente no lo muestran aquí como un remix pero son nuevas versiones Y está cogiendo gente muy pegada histórica como Madonna, en este caso DaBaby que es uno de los raperos más pegados No estoy seguro si es canadiense o de Estados Unidos, la verdad no tengo tan mapeado a DaBaby Pero sé que es el fenómeno del último año a nivel como ese tipo de fenómenos del rap norteamericano Yo creo que hay algo que tiene que ver con eso que está sucediendo y es que Madonna Es que Dua Lipa tiene varios públicos que no necesariamente pertenecen como al mismo clúster Ella tiene su público super pop como público radio pop Que siento que esta puede ser una puesta para allá tiene su público como muy de diva LGBT y de ese tipo de cosas que es También Que tiene que ver mucho con un revival de la música de los 70's y de cosas muy vocales Y Dua Lipa como un sex symbol definitivo como a nivel ya no solo masculino sino femenino O sea como que tiene unos públicos muy interesantes de Dua Lipa y eso es lo que la ha vuelto tan grande Exacto Y el tercer público que es el público de Club De Club, sí Entonces siento que están haciendo apuestas dirigidas a cada uno de esos públicos Y casi que una canción puede tener 3, 4, 5 versiones Futuring Nostalgia, el último álbum de Dua Lipa, todo un éxito que salió a principios de este año Y bueno vamos a ver que es esto Manu Levitating featuring That Baby Fenomeno en TikTok Fenomeno en... Si en todos lados Muy sabroso Muy disco Super disco Uy que toma Bueno vamos a hacer unas pausitas ahí Por asuntos de copyright Como siempre nos tocaron unas pausitas en especial en esos temas de Dua Lipa Que a veces pues no nos permiten subir Entonces nos tocaron una buena pausita Empieza Dua Lipa una vaina super disco Muy disco Y no solo disco desde la parte musical Sino desde el recurso gráfico también El asunto de las palmadas Que se ve tanto en la parte visual como en la parte auditiva Y este asunto de los destellos en forma estrella A mi me encantó lo que hicieron ahí con el Levitating Pues utilizando obviamente la palabra Supongo que va a tener muchas cosas de levitación Lo que hicieron ahí como con el collarcito Me parece genial Genial a nivel audiovisual Bueno vamos a ver con que vamos a sorprender Este tema es brutal Durísimo Uy el logo de TikTok El logo de TikTok Sale una de Wendig ahí Porque van a dar una puesta ahí Bueno ¿A qué se deberá esto? Una alianza seguramente con TikTok Sí seguramente Hay una apuesta grande de TikTok por Dua Lipa Yo creo que yo nunca he visto un fenómeno tan grande Para pegar canciones en mi vida Que como TikTok Nunca lo había visto Si es que las canciones despegan En una manera muy vertiginosa Y como que Se genera un consumo muy raro Yo voy a decir una cosa La única manera que alguien tumbe a Spotify o Apple Music Es TikTok Si TikTok se inventa un servicio de música en streaming Puede cambiar el juego Lo voy a decir acá Y puede llegar a pasar Son chinos Los chinos son Pilas con eso Pilas con eso Este tema es Dua Lipa es lo más pop que tiene en este momento en todo el mundo Es lo más Una gran diva Pop, pop, pop Es la nueva diva del pop en mi opinión Y yo siento que no solo No solo Es una gran diva del pop Sino que está como Reinventando el paradigma de la diva Sí Sí, siento que no es No equivale como a esas divas de otros tiempos Pero eso siempre pasa con las divas del pop ¿No? Como que siempre marcan Obviamente Madonna Ya es una diva Que sigue siendo como en ese momento la reina del pop Pero ya reinventó el paradigma en algún momento Sí, totalmente Cuando era otro el asunto Y de acuerdo completamente contigo Dua Lipa llegó un poquito a cambiar el juego Y a meter una chispa Completamente nueva Uy ¡A baby! Uno de los raperos más pegados del momento ¡Dudísimo! Uy, esto Esto es verdad Medio roventero, ¿qué? Para el bar Me recuerda mucho al flow de Will Smith Que Will Smith se montaba mucho A estos beats de música disco Y ese fue un poco muy el sonido de Will Smith Como hip hop beats disco Exacto A mí eso me recuerda a que era ni que No sé por qué Sí, es que siento que es muy ese flow Y hay otra cosa que yo quería decir Y es que A ver Dua Lipa viene haciendo unas referencias a los 70s y a la música disco muy duras Y la verdad a mí me gustaría ver a Dua Lipa colaborando con Nile Rodgers Que fue el productor y frontman de la banda Chic Y el que ha colaborado ya con Daft Punk Y sigue muy vigente Sigue muy activo Si imaginas Dua Lipa o Will Smith Sería legendario Imagínate Dua Lipa Nile Rodgers Y Will Smith O sea, eso estaría durísimo Eso es un nivel legendísimo muy alto Nice Durísimo el flow de UF Baby Durísimo Muy sabroso eso Le aporta mucho Bueno, seguimos viendo el fenómeno de cruce de audiencias y cruce de sonidos De la escena underground con la escena pop, ¿no? Obviamente The Baby ya no es underground, ya es mainstream Pero siempre está como esa combinación de las personas raperas como con el mundo pop Que en Estados Unidos es una cosa pues que ya se está viendo normal ya durante unos años Y que en Latinoamérica está empezando a pasar de a poquitos Sí, y yo siento como que, a ver, como que Es algo que funciona mucho Y que en Estados Unidos como que las dos escenas son súper enormes Entonces como que es la consecuencia natural de cuando un artista pop logra pegarse en Estados Unidos Y colaborar con estos raperos que también logran trascender su escena más urbana, más calle Y pues se logran, sí, mundiales Estos grandes hits Tu alipas es mucho más grande a nivel mundial que The Baby Entonces es un muy buen spot para la vida Claro Este vas increíble Muy bueno Hay algo que... Voy a decir algo Me hace falta, me hace falta un latinoamericano en esta canción Ok J Balvin montado acá Partiría De verdad se podría Estaría buenísimo Estaría buenísimo Niveles estratos ¿Sabes qué me hace falta en el video? Más glamour shot de la cara de Dua Lipa Siento que no ha sido No ha tenido tanto spot, ¿no? No ha tenido tanto spot Ya pues como el rostro de Dua Lipa Que pues es algo que uno como fan pide pues Claro, total No, pues ya es como parte de su apariencia artística obviamente El reconocimiento Y como la luz es tan cambiante Increíble Bueno, esto parece a punto de hacer todo un... Un movimiento muy tiktokero, ¿no? Es una canción también que seguramente funciona en tiktok No tengo muy claro cuál habrá sido los números que habrá tenido Pero sin duda alguna de sonido se presta mucho como para hacer Pues el asunto de ese contenido derivativo que empieza a salir de tiktok Que hoy en día es tan importante para pegar canciones en el mainstream total Sí, la verdad La verdad me va gustando mucho la participación de DaBaby Siento que le da mucho contraste a la canción Y hace que no sea una canción solo con ese flavor disco Sino que tenga como subidas y bajadas de energía También... Solve más contemporánea, ¿no? Sí, claro Y también otra cosa que pasa es que Los beats y las producciones de hip hop Vienen con unas paradas en el beat Que también hace que se sienta muchísimo más dinámico Oh, que tal la sabrosura de esta canción Glowsito más urbano de Balipa Nice Bueno, recalcar que nosotros hace un año decíamos ¿Dónde está Balipa? Y volvió con toda Tres años sin sacar música Y nosotros dijimos Se le está cayendo el momentum Y solamente puedes revivir esto cuando sacas una cantidad impresionante de palos Palos aquí es como un hit Canciones Se menciona por lo menos en la industria de la música Canciones hits Canciones top Y la verdad, desde que sacó la primera apuesta Que... Ya se me olvidó el nombre después de tantas... Don't Stop Now? Don't Start Now? Don't Stop Now? Bueno, desde que sacó esa canción Ha vuelto a resurgir Y se volvió a quedar otra vez con todo En especial porque Las grandes divas del pop Que venían siendo Katy Perry Taylor Swift Eh... Bueno, ahí... ¿Quiénes más estaban? Habían varias Se volvió en la... Rihanna Súper desaparecía Se desaparecieron un poco por asuntos personales Eh... No han sido tan mainstream No se reinventaron tanto Hay que decirlo Ser honestos con el público La misma Selena Gomez Aunque ha estado activa últimamente Y Balipa definitivamente Me parece que la se escaló muy rápido Ariana Grande Sí, Ariana Grande Aunque Ariana sigue manteniéndose bastante vigente Eh... Siento que este último año Ha sido el año de Balipa, ¿no? No... Creo que no cabe... No cabe duda Por favor, hazme el favor Del botoncito con los dos colores de TikTok Ahí, ahí Sí, sí, sí Buenísimo Bueno, un muy buen guiño ahí La verdad Buen product placement de TikTok Increíble el video Ahora sí tenemos mascarita de Balipa Está durísimo el video Súper disco Increíble este video, Manga Tantos De verdad Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho A nivel de todo lo que está pasando acá Impresionante La apuesta que tiene a nivel visual Y a nivel de feeling Como ese Que se sienta como esos videos de disco De los setentas Pero que tenga unos toques de CGI Como súper modernos Y tenga el asunto de TikTok Siento que todo está súper bien ejecutado La verdad Uno ve esto y uno sabe Definitivamente Dua Lipa Tiene material Ya, pues ya es una súper estrella Pero material Ya de leyenda Totalmente De leyenda Tiene que seguirle dando Pero va por muy buen camino Bueno gente Antes de ir finalizando esta redacción No olviden Seguirnos en nuestra playlist Oficial La playlist de Animal Donde están todos los hits De música Musicales Actuales Es su playlist de confianza Manu ¿Por qué venir allá? Porque Pues si usted está buscando Por acá Que el char de por aquí Que viva latino por allá Que el top de yo no sé de dónde No se enrede Vaya la playlist de Animal La playlist oficial De Spotify Y pues no va a perder más tiempo Ahí va a tener las canciones Que está buscando Todas reunidas ¿Y se acabó? Warren Fu ¿Sabes quién es Warren Fu? ¿Quién es Warren Fu? Warren Fu Es el director creativo De todas las cosas visuales De Daft Punk Yo sí decía Que esto tenía Todo ese toque TikTok Justo O sea marica Yo estaba pensando mucho En Warren Fu Porque yo dije Esto tiene un poco De lo que se hizo En el Random Access Memories Claro Y de hecho Yo te iba a decir Estaba justo por decirlo Como que qué tal Un Dua Lipa Daft Punk Eso debería ser Eso debería pasar Pero es que Daft Punk No saca música Hace como 7 años Bueno pero pues Cada 7 años Creo que sí Creo que le va a pagar 7 años Literalmente 2013 Creo que sacaron Bueno Más o menos Cada 7 años Están sacando cosas Bueno Les quedan 4 meses 3 meses Ya en este momento Y Created with TikTok Sí Interesante eso Una muy buena plata Ahora han puesto TikTok Dancers Ish Parece que esto tiene Ay de pronto La gente que aparece Son TikTok Dancers Bien famosos Sí Bueno TikTok quedándose con todo Seguimos viéndolo Bueno Manu Comentario final Dame ahí un cierre Para que no se nos haga Tanta esa reacción No estoy muy contento Esto me pega en la vena Del gusto Yo soy un gran Fan De la música disco O sea yo tuve Todo mi Un periodo Y el pop Sí en general De las divas pop Yo tuve mi periodo De escuchar como mucho pop Vocal femenino Mi periodo De escuchar mucha música disco Soy super fan de Daft Punk Y de todo lo que hace Warren Foo Entonces O sea como que esto Junta muchas cosas Que me gustan También Tuve mi periodo Que me gustó mucho el rap Entonces Como que Esto de verdad Me pega en toda la vena Del gusto Me encanta la puesta estética Me encanta la participación De DaBaby Me encanta Lo que está haciendo Dua Lipa De verdad Le pongo 10 de 10 Amo Me encanta Todo No tengo ninguna crítica Es un producto Absolutamente redondo O sea Es que es Es impecable De acuerdo Nosotros ya no hemos vuelto A dar muchas calificaciones Aquí en el canal Pero si esto tuviera que ver Tener una calificación Definitivamente es un 10 de 10 No hay nada reprochable La participación de DaBaby Es increíble El video es increíble Ya la parte de Estilónica de Dua Lipa De su baile De su movimiento De su expresión corporal Es también magnífica El video es impresionante Más la mezcla Aparte con TikTok Que es impecable El product placement Que hicieron dentro del video No se siente A lo de los TikTok O sea Esto a nivel de marketing Aparte creo que Tiene una idea Supremamente Brillante No veo de verdad Ninguna falla en estos Como esos productos Que uno dice Definitivamente Esto solamente Tiene chances De ir para arriba Y de que Dua Lipa Simplemente siga convirtiendo Cada día más En una artista Pues más legendaria Porque ya es una Super estrella mundial La vimos venir con Manu La vimos crecer Poco a poco Vimos el fenómeno Que estaba pasando Y nos alegra mucho Pues que Que todo empieza Como a tener Ya tanta forma Y tanto sentido Como en un nivel Ya tan 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 masivo Tan mundial Y bueno Siento que es Levitating Con DaBaby Espectacular Encapsula un poco esto Y hasta casi que Pues si no van a sacar Más versiones Y más remix Podría ser la cereza En el pastel de Future Nostalgia Estoy totalmente de acuerdo Con lo que dice Serge Pero la opinión Que importa en este canal No es la mía No es la de Serge Es la de todos ustedes Entonces ya sea Que si te gustó Esta reacción Le des un like O si no te gustó Le des un dislike Vea aquí abajo Y te suscribes a este canal Dándole click A la campanita Para que esté Super pendiente De todo lo que Traemos todos los días Todos los días Traemos contenido musical Para todos ustedes Y Bueno Si usted es fan de Dua Lipa Suscríbase Déjenos un comentario ¿Qué le pareció esta reacción? ¿Qué opinó de esta colaboración Con DaBaby? Bueno gente Aquí Serge Aquí Pop Machine Un abrazo muy grande A sus casas Love you Esto es una otra reacción De Ánimo Love Esto es un abrazo muy grande 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 Esto es un abrazo muy grande